Si supieran todo lo que estoy sintiendo Nunca más me juzgarían como un loco No creo que pueda haber otro hombre en la tierra Que sienta amor como el que lo estoy sintiendo Este amor que cargo yo siempre en las venas Es el que ocasiona que yo haga un desmadre Siempre metido de una cantina a otra Y por Dios que quiero que esto no se acabe Si mi vida fue venir para sufrirla Con mucho gusto la viviré sufriendo Solo una cosa le pido yo a la vida Que por favor nunca se acabe el tequila Porque este es mi vicio Que yo quiero tanto No sé ya lo que hago Solo pienso en su amor Aunque ya borracho Se me olvida todo Todo esto que cargo dentro de mi pecho Y en mi corazón Música 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 El culpable de todo este sentimiento Sin duda sé muy bien que es mi corazón Él no entiende, él solamente se enamora Y si le reprocho no entrará en razón Si mi vida fue venir para sufrirla Con mucho gusto la vi iré sufriendo Solo una cosa le pido yo a la vida Que por favor nunca se acabe el tequila Porque este es mi vicio, el que yo quiero tanto No sé, ya lo que hago, solo pienso en su amor Aunque ya borracho, se me olvida todo Todo esto que cargo dentro de mi pecho y en mi corazón No sé, ya lo que hago, solo pienso en su amor Gracias.